¿Qué es una red Wi-Fi? Probablemente la hayas usado en casa, en bares o en el trabajo. Pero, ¿sabés qué es una red Wi-Fi? Wi-Fi es la abreviatura de Wireless Fidelity, que en español significa literalmente Fidelidad Inalámbrica. Se utiliza para describir la tecnología que permite utilizar redes inalámbricas entre diversos dispositivos, como teléfonos o computadoras, televisores o impresoras. Para la red, el Wi-Fi emite y recibe los datos a través de niveles bajos de radiofrecuencia. Uno de los usos más comunes es conectar diferentes equipos a Internet. El Wi-Fi necesita sí o sí un router. El router está conectado a Internet a través de un cable y es el encargado de distribuir la conexión a los dispositivos de una misma red inalámbrica. Es el router el que transforma la información digital en ondas de radio que se transmiten por aire dentro de un límite concreto. Por ejemplo, una casa o edificio. Básicamente, el router distribuye Internet a los dispositivos conectados. ¿Cómo te conectás a una red Wi-Fi? Primero, confirma que tu PC o dispositivo y router tengan habilitada la emisión y detección de redes Wi-Fi. Debes acceder al panel de control o ajustes del dispositivo y luego entrar en la opción que te permita administrar las conexiones de red inalámbricas. Seleccionar la red que corresponde a tu enrutador. Una vez que elegiste, tenés que escribir la contraseña que figura en el enrutador y respetar mayúsculas y minúsculas. El Wi-Fi ofrece más libertad a la hora de trabajar con computadoras y otros dispositivos porque no necesita cables, lo que te permite desplazarte libremente. Una de las cosas que siempre nos preguntamos en relación al Wi-Fi es si es seguro. Como es una tecnología inalámbrica, la información viaja por medio de ondas que traspasan paredes o incluso pueden llegar a la calle. Si tenés el Wi-Fi abierto, puede haber riesgos. Cualquier persona puede acceder, no solo a Internet por medio de tu señal, sino que también puede entrar a tu equipo personal y conseguir tus datos o información privada. Por eso no te olvides nunca de cambiar la contraseña que venga por defecto en el router. Poné una nueva que tenga 12 dígitos y combine mayúsculas con minúsculas. Números y símbolos Establecé el sistema de encriptación WPA2, que es el más avanzado y seguro. Modificá el SSID predeterminado Hacé uno nuevo que no guarde relación con la contraseña y que no dé pistas sobre el operador que usás. Deshabilita el Wi-Fi de tu equipo si no lo usás y también hace lo mismo en tu casa o en la oficina si no vas a estar por unos días.